muy buenas chavales aquí en una emisión en grandes fotos online de paracaidismo a ver qué tal lo hacemos tenemos que ganar es una carrera hay que me equivoco hay que me equivoco me equivoco si me he saltado una lo sé compadre vamos vamos guau qué pasada qué pasada no lo cogió no tampoco la madre que me parió venga vamos venga resultados 175 son muy pocos puntos ya está aquí el final a ver cómo he quedado a ver cómo he quedado si suerte vamos por favor necesito saber que ha ganado necesito saberlo me va a ganar tío creo que sé que me ganan él está cayendo en plan centro NF what me estás contando qué ha pasado será que no he pasado por todas y por eso no y está ganado dame coña tío venga ya hombre finalo milicio lamentable no me he creído nada quiero otra venga esta misma hoy vamos a hacer eso unas pocas de salto de paracaidismo para ver para coger un poco de licio porque es que estoy fallando siempre a ver en qué falla esta vez oye voy a dejar que haya armas ¿no? vale venga igual que antes ya sabéis tengo que pasar por todos los puntos de control y no soltarme ninguno es muy importante eso vamos a intentar pasar por el centro vale venga a ver a ver a ver pasas pasas vale he encontrado un botón que no me acordaba que es este de giro que te ayudó muchísimo a girar venga ahora sí que no me voy a pasar ninguno a más te freno un poquito ya está ahí al final me he comido me he comido el suelo no pasa nada me han quitado los 5 puntos otra BNF tío no sé no sé cómo hacerlo no sé qué tengo que hacer se puede preguntar la verdad que no entiendo me queda esta cara me dice que ni él lo sabe no sé qué no sé no sé no sé no sé así Otra de saltar, a ver si está bien, lo hacemos mejor, venga, a ver este punto significa A ver ahora, vamos, bien, ahora sí No Vale, venga Voy a intentar caer bien Bien, más o menos Esta vez creo que sigue apuntado Anda, he quedado primero Flipa He quedado primero, chavales Vale, tengo que controlar un poquito Cada vez, porque los colores De los puntos de control y todo eso Significan siempre algo En este caso creo que lo he pillado Ahí lo llevas Ya he ganado Venga, vamos a por otro salto Vale, vamos Bien, plano centro Bien Vamos muy bien por ahora Vamos a ver Esta aquí Buena Vale, vale Dios, vaya salto largo Estamos dando Mira ahí detrás Chavales lo tiene que estar tomando muy en serio Porque lo veo que va muy lentito Bueno, aquí Por suerte No gana el primero que llega Sino el que mejor lo hace Bueno, un poco de velocidad Vaya que haya un tiempo De espera máximo Por si él llega primero Eso sería una tremenda P Vamos, que genial, eh Por ahora Ya queda menos Para llegar Estamos aquí Vale, el chaval Ha acabado ya Con 208 Ostras Que difícil Mira donde tengo que caer Va a estar muy difícil, eh Bien Hemos caído Perfecto Toma ya Hemos caído Perfecto Vamos Uff Si señor Así si Que grande Hemos pasado por todas Y vaya puntuación Nos ha salido De puñetera Madre Ahí va Bueno pues Aquí va a estar Ya la última A ver que tal Vamos a intentar llegar Lo más rápido posible Está todo loco Está todo loco El chaval Vamos Vamos a hacer Que al final ya Este es cortito Este es muy cortito Estamos cogiendo Todos por el centro Fenomenal Esta es difícil Porque el chaval Veo que se lo está tomando Ahora Más en serio Que antes Creo La impresión La impresión Que me da Vamos 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 Billy Ahí está Ahí está Grande Tío es que no se va a caer encima de un edificio Por favor Aquí ya se viene Solo dos más Creo Vamos Vamos Ay que guantazo me he dado Tío Que pena El guarrazo que me he dado Pero vamos Así He ganado Me he comido Las escaleras Muy buena Y señor El amor Así sí Bueno pues esta ha sido La última ya De paracaídas Espero que os haya gustado Esta sesión de paracaidismo Que os he enseñado Y nada chavales Ya nos vemos en otro capítulo Hasta luego Que hace un montón Que no puedo Que no hay Bienvenida La bienvenida Bienvenida CC por Antarctica Films Argentina